Y con amor, para la secretaria de Rockstar, allá en Ecuador No me he podido olvidar, tu nombre mujer Rocío, tu vivirás, en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Para ti, Rocío, con amor Con sentimiento, Jimmy No me he podido olvidar, tu nombre mujer Rocío, tu vivirás, en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré No podré viviré No podré vivir nunca sin tu amor Te lo digo yo No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Y sin ti, mi amor, yo moriré